Hola a todos, comenzamos con nuestro taller de scrapbooking Empezaremos por la portada, recortamos un dibujo de nuestro papel scrap y lo pegamos justamente en el centro de la misma En esta ocasión hemos utilizado cola blanca, pero también podéis utilizar cinta de doble cara Medimos 6 centímetros y le pondremos en el filo un trozo de papel decorado En este caso hemos utilizado papel del regalo, pero podéis ponerle lo que queráis En el mundo del scrap, la imaginación es infinita En el mundo del scrap, la imaginación es infinita Lo pegaremos también con cola blanca Asegurándonos de que todos los filos están bien pegados Pasamos a la contraportada Y con el papel scrap que nos sobró del taller de la decoración de letras Procederemos a hacer un sobre esquinado Con un compás dibujaremos la zona que queremos recortar Una vez recortado, le quitaremos la esquina inferior Para cuando doblemos los laterales, coincidan y cierre al completo Si tenéis plegadura en casa, podéis utilizarla ya que saldrá mucho mejor Pegamos el sobre con cola blanca Y lo dejamos secar Y lo dejamos secar Si lo hacéis con cinta de doble cara El resultado será instantáneo Para nuestra primera hoja, vamos a utilizar unos sellos En la esquina hemos puesto unas flores Y arriba, una cámara de foto Seguimos con nuestro scrapbooking Y para la siguiente hoja, cogemos una hoja patrón de nuestra libreta Y la ponemos encima de nuestro papel scrap Que hemos elegido para decorar una hoja entera Procedemos a pegarla con cola blanca Y fijamos bien todo en los filos del papel scrap En nuestra hoja con papel scrap, le hemos pegado la palabra felicidad con cola blanca Así le da un toque más bonito Continuamos con la siguiente hoja Recortamos otro dibujo de nuestro papel scrap Y esta vez lo vamos a pegar con cinta de doble cara Recortamos otro dibujo de nuestro papel scrap Con una esponja de maquillaje Enmarcaremos la zona donde lo vamos a poner Una vez pegado con la cinta de doble cara Volvemos a darle con la esponja en los filos de nuestro papel scrap En nuestra siguiente hoja vamos a realizar un bolsillo doble Comenzaremos con el bolsillo grande Para eso mediremos lo alto y ancho de la hoja Así como queramos que sea de grande nuestro sobre Doblamos los laterales de nuestro papel recortado Y le recortamos la esquina para poder doblar la parte de abajo Y así que encaje nuestro sobre Procederemos a pegarlo con cinta de doble cara 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 y repetimos la misma acción anterior simplemente dándole la mitad de la anchura al recorte de nuestra hoja anterior una vez terminado procedemos a pegarlo encima del sobre anterior una vez pegado ambos papeles procedemos a pegarlo en nuestra siguiente hoja para nuestra última hoja vamos a utilizar la técnica killing o filigrano para la técnica killing hemos utilizado siete trozos de papel de 5 milímetros seis de ellos rosa y uno burdeo un saludo 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 el saludo la primera figura que haremos será el centro de la flor para ello enrollaremos el papel y al finalizar lo pegaremos con cola blanca para realizar los pétalos de la flor usamos la misma técnica enrollamos las tiras de papel pero una vez enrollada lo soltamos para que se expanda y pegamos el filo le damos dos pellizcos en ambos lados del papel y ya tenemos nuestro pétalos repetimos esta acción con todas nuestras tiras de papel para finalizar pegamos nuestra flor con cola a nuestra hoja de nuestro scrapbooking ¡Gracias! Gracias por ver el video. Ya tendríamos nuestro scrapbooking terminado. Como ya hemos dicho antes, el mundo del scrap es un mundo muy amplio donde podéis utilizar muchísima más técnica. Terminamos nuestra portada pegándole unas piezas de madera con cola blanca y con silicona caliente le pondremos una flor de tela. Así quedará mucho más bonita y más vistosa. ¡Gracias! Esperamos que os haya gustado nuestro scrapbooking y que os animéis a realizar el vuestro.